bienvenidos a un nuevo vídeo del canal si es tu primera vez te invito a que te suscribas y le des like al vídeo si te gusta el contenido el vídeo de hoy va a tratar sobre una guía pequeña de cómo jugar solo, qué hacer y qué no hacer para evitar algunas equivocaciones que todo novato puede cometer al principio es ir siempre por la baliza central así el equipo tuyo sea totalmente campero te toca ir con tu bot así sea el más lento ir por la baliza central la la meta en el juego es tener mínimo tres balizas a nuestro favor así el equipo va a ganar al final de cuentas ¡Suscríbete al canal! Trata no posible no hacer combinaciones que no sean efectivas, de esa forma no vas a despediciar un espacio en tu hangar. Cuando juegues solo, trata de no tener ningún robot que sea buscador de balizas, sino tener todos tus bots fuertes, trata de armar un hangar bastante fuerte y competitivo para que puedas hacerle bastante daño al enemigo. Gracias por ver el video. Si tienes un bot con demasiados puntos de vida, puedes utilizarlo para ir avanzando y destruirle al enemigo los campers, de esa forma tu equipo podrá ir poco a poco por balizas y ganar más terreno. Quizás uno de los consejos más importantes es que dejes un bot de corta distancia para las últimas instancias. Así vas a poder tener un bot fuerte para hacerle frente al enemigo. Recuerda que puede ser que ya varios de tus compañeros estén sin bot y te toca a ti enfrentar a más de un enemigo a la vez. En lo personal, sigo apostando por el Mender como el mejor bot que puedes tener. Le puede hacer fuente a cualquier tipo de bot, inclusive a un Spectre Food Orcan, por lo cual yo lo conservo todavía en mi hangar. Yo te lo recomiendo 100% si estás comenzando a jugar War Robots, lo puedes ir sacando poco a poco en el taller. Yo lo estoy haciendo en mi cuenta secundaria. Nos vemos en un próximo video piloto. Si te gusta dale like y comparte con tus amigos. Gracias.